Ya en la parte de talleres está llegando ya el fin del ciclo de este año. Los talleres van a funcionar hasta el último día de noviembre, pero ya el miércoles 29, perdón, a las 20 horas, realizamos la misa de cierre que hacemos cada año en la de apertura y cierre. Ya como para ir culminando con las actividades, los talleres también terminan esa semana, lo único que va a seguir funcionando es la copa de leche, que siempre lo extendemos hasta que terminan las clases, porque los chicos pasan igual todos los días a tomar la leche. Así que calculamos que hasta el 22, 23 de diciembre va a estar abierta la casa. Mario, ¿y recordamos cuáles son los talleres que se dictaron este año? Este año funcionó carpintería, tejido, bordado, pintura y costurero, en lo que es para adultos. Y para niños el apoyo escolar y adolescentes el apoyo escolar para secundarios. El ropero escolar, el ropero, no escolar, el ropero. El ropero de... Perdón, ¿terminamos con eso de los talleres? Los talleres, sí. Y este año se había incorporado también, que creo que lo mencioné, en uno de los últimos programas que vine, que está a cargo de un joven que se ofreció y les está enseñando guitarra, lo que es música y algo de magia. Que los entusiasma y está dando resultado, porque tanto de los más peques hasta los adolescentes están siendo parte del taller. Así que bueno, esperemos que el año que viene continúe, porque arrancó acá dos, tres meses ya de estar cerrando la casa. Y la verdad que funcionó, así que esperamos que el año que viene continúe también. Así que ya sabemos hacer algunos trucos de magia. Sí, sí, no sé si ya se lo... Le está enseñando muy a fondo, porque si no, pierde la gracia ya en los primeros meses. Pero no, no, están muy contentos los chicos. María, ¿y el ropero? Y queda el ropero, que bueno, el ropero también funciona hasta fines de noviembre, pero bueno, ellos tienen... Les llaman guardias pasivas, que cada uno que necesita se comunica con las chicas y se los atiende. Lo que pasa es que siempre se les da dos turnos, el de invierno y de verano, a cada familia. Y ya ahora, a fines de noviembre, estarían pasando... Cumpliéndose las dos veces por año que pasa cada familia. Entonces, ellos cierran, pero siempre hay un teléfono en la reja de Cáritas donde comunicarse. Y ya el que va a Cáritas sabe, hay un grupo de WhatsApp donde ellas se pueden comunicar con las chicas. Y lo van a hacer de esa forma, con una o dos veces al mes, yendo a limpiar y ordenar. Pero la atención al público, únicamente para urgencias. Pero bueno, agradecer a la buena predisposición de todos. Negra Benicelo, que ya la tenemos que estar jubilando, porque ella cubre dos o tres talleres. La chica del costurero, que también un año más se sumaron. Este año se les incrementó el número de gente en el taller, porque se sumó el grupo de Takurú. Así que, bueno, y al grupo de docentes en el apoyo escolar, que este año se sumaron muchas chicas nuevas. Ojalá que el grupo se mantenga y pueda seguir el año que viene, porque es en la parte que, viste, que siempre más pedimos. Maestras, maestras. Bueno, este año se pudo hacer un grupo muy, muy lindo. Y ojalá que se mantenga en el tiempo. Siempre decimos, el voluntariado es así. Hoy lo tenemos, mañana no sabemos. Así que, bueno, y agradecer a todo el que, ya sea del aporte de la mercadería, la leche todos los meses, a las panaderías que colaboran con la entrega del pan todos los meses, la factura que nos acercan del día anterior a la casa, siempre decimos que Casa de Día Margarita, la copa de leche funciona pura y exclusivamente con donaciones. Gracias a Dios no tenemos que comprar para la copa de leche nada. Para los bolsones sí, pero la copa de leche la mantenemos con donaciones. Así que... Tuvimos maná todo el año. Sí, sí, sí. El maná caído del cielo. Del cielo. Así que, bueno, agradecer al gesto solidario que... Yo digo que Cáritas es una bendecida porque es donde más se practica, ¿no? Donde más lo vemos y lo palpitamos el día a día. Nos parece que va a faltar y el día siguiente está. Así que, un gracia total. Y, bueno, sabemos que fue un año difícil, no sabemos cómo va a ser el año que viene, pero con lo poco o lo mucho los invitamos a que se sigan sumando porque, bueno, es de la única forma que tenemos para trabajar. Con el gesto del otro hacemos el servicio nuestro.